Por el aniversario número 10 de League of Legends y Riot Games, una serie animada, varios cortos animados y varios juegos ambientados en este universo fueron anunciados. Creo que no todo el mundo conoce este enorme universo y me gustaría introducir a todos los que estén interesados, hayan jugado League of Legends o no. Por eso, en el video de hoy, la historia de League of Legends. Capítulo 1 Ambientación Estamos en el mundo de Runaterra. El mismo consiste en una serie de países y ciudades-estado encerrados en una red de rivalidad, alianza y conflicto. Las dos entidades más grandes y poderosas son los estados de Demacia y Noxus, que han librado guerras en el pasado y lo están actualmente. Cada uno busca subocar silenciosamente al otro. Demacia se inspira en un reino europeo medieval idealizado, mientras que Noxus recuerda el imperio romano. Los campeones demacianos tienden a valorar temas como la caballerosidad y el honor, mientras que Noxus se enorgullece por su visión de poder y astucia. Piltover y Sound son ciudades-estados a la vanguardia de la tecnología. Piltover, la respetable mitad de la ciudad, tiene un estilo steampunk, mientras que Sound, la ciudad olvidada, es una ciudad subterránea a Piltover, con una visión más oscura del poder de la tecnología, involucrándose en investigaciones étnicamente cuestionables. El Freljord es un dominio helado dividido por una guerra civil entre las reinas rivales, Ash, Sejuani y Lissandra. La ciudad de Vandal es una ciudad mítica donde habitan los pequeños Yorduls, una raza de pequeños humanoides exclusiva de League of Legends. Yonya es una nación insular, con una fuerte conexión con la magia y presenta campeones inspirados en monjes y arquetipos ninja, así como los Bastaya, una raza de criaturas híbridas animal humano, también exclusivas de League of Legends. Luego tenemos a Aguas Turbias, es una ciudad portuaria con un tema de piratas. Las Islas de la Sombra son una cadena de islas que fueron mágicamente corrompidas y han sido hechizadas por una fuerza maligna conocida como la niebla negra, que drena la vida y fortalece a los no muertos. Targon es un antiguo pico de montaña con tema de la mitología griega. Shurima es un imperio recientemente resucitado que hasta hace poco se había perdido en el desierto. Con un tema parecido al egipcio. Y Katia es otra ciudad caída y abandonada, donde ciertos monstruos de otra dimensión cruzaron a Runaterra. Estos monstruos contienen un tema Lovecraftiano y hablaremos de ellos más tarde. La historia del juego puede ser extraída por la historia de cualquier personaje, ya que están escritas de tal forma que elijas leer al que elijas, no te pierdas y puedas llegar a entender casi todo. Tomé como referencia otros videos, foros, blogspots y, por supuesto, la página del Lord de LOL. Capítulo 2. El origen. Muchísimo antes de que el tiempo sea incluso un concepto, eones y eones en el pasado, existía la nada misma, o por lo menos, eso era lo que creían sus habitantes. Los Vigilantes, o Watchers, estos seres pesadillescos y con apariencia Lovecraftiana, existieron desde siempre, viviendo completamente a la deriva en medio de la inmensa y pura oscuridad que ahora conocemos como vacío. Tal era la oscuridad, que los Watchers no sabían incluso de su propia existencia, hasta que, de la nada, una muy pequeña luz empezaba a formarse en el espacio vacío. De esta forma, los seres se dieron cuenta que existían y tenían la capacidad de ver, sentir y pensar. Entonces, esa pequeña luz había despertado silenciosamente a los Vigilantes de su sueño eterno. Estos se sintieron molestos por la luz. Antes de ella todo era paz y tranquilidad, completamente nada, pero esta luz los cegaba y arruinaba su descanso eterno. Cuando se acercaron a ver e inspeccionarla, descubrieron que no era un simple destello, sino una ventana hacia la mismísima realidad. Dragones del crepúsculo, seres cósmicos, la muerte misma, comenzaban a formarse y recorrer de ambulantes el espacio vacío. Algunos, como el gran Aurelion Sol, esparcían luz a su alrededor y dejaban pequeñas piezas de ellos mismos. Y a su paso, poco a poco se fueron creando las estrellas y, con un poco de ayuda de polvo cósmico, planetas fueron formándose alrededor de estas. La mayoría de estos nuevos mundos estaban vacíos, pero algunas veces, en algunos de ellos, existía vida. El que es de nuestro interés es Runaterra, el cual no fue moldeado por accidente. Los celestiales, o los seres cósmicos, crearon este mundo usando las conocidas ahora como runas del mundo. Por eso, recibe el nombre de Runaterra. Pero, mientras esto pasaba, los vigilantes observaban a la distancia y, en muy poco tiempo, los celestiales tomaron conciencia de la existencia de estos monstruos abismales. Inmediatamente se dieron cuenta de que no solo observaban la realidad, sino que los poderes que estos contenían eran mayores que los que absolutamente cualquier cosa que existía en la realidad. Capítulo 3. Runaterra Se suele pensar que los celestiales crearon Runaterra para concebir un ejército que, a lo largo y de ser necesario, fuese capaz de defender la realidad de los Watchers. Con la concentración de los celestiales, completamente centrada en el desarrollo del mundo, los semidioses fueron creados. Orn, el semidios de la forja y artesanía. El estruendoso semidios. El oso de las mil heridas. Volibear. Más tarde, crearon a Nibia y a la desconocida hasta ahora Sil Sister. Se teoriza que los celestiales los colocaron en Runaterra para terraformar el planeta. Orn le dio forma a las montañas de Freljord. Pero luego, justo después de un misterioso desastre, las runas que crearon este mundo se perdieron y esparcieron a lo largo del mismísimo planeta. Esta es la razón principal por la que Runaterra es un mundo fantástico lleno de poderes, magia y espíritus. De alguna forma, el mundo fue impregnado o irradiado lentamente. Milenios pasaron y la vida floreció en Runaterra. Primero los yordos anfibios ocuparon los mares y aparecieron los Bastalla. Más tarde, los humanos aparecieron cubriendo la superficie. Lo cual era de suma importancia para los celestiales. Mientras los mortales emergían, los celestiales comenzaban a manipular sus vidas, dejando claro que la existencia no fue por accidente. La relación entre ambos empezaría a formarse cuando los celestiales hicieron dos cosas. Primero fueron las constelaciones estelares. Estas servían como mensajes para guiar a los mortales hasta su propósito o destino. Primero y segundo, los celestiales crearon el monte Targon, una montaña que fue literalmente rasgada del suelo, como si la tierra fuese tomada y estirada hacia el cielo. Es por eso que está más empinada que cualquier otra montaña en el planeta. Tal fue su elevación que los ríos que pasaban a través de ella quedaron congelados y actualmente su punta está llena de hielo. Esta invención servía como un faro de luz mágica y atractiva para los seres de alrededor del mundo. Los humanos más avanzados formaron su propia civilización alrededor de su pico, dándoles una mayor conexión con los celestiales. Y con el tiempo, algunos individuos elegidos que poseían confianza de los celestiales fueron elevados por estos mismos, dotándolos con aspectos parecidos a los de los celestiales, creando así a los primeros seres ascendidos. Pero los celestiales no eran los únicos fortaleciendo su control sobre la vida en Runaterra, los Watchers hacían lo mismo. Estos fueron creando pequeños huecos en la realidad, intentando obtener cualquier tipo de información de esta realidad y más específicamente, cómo hacerse con ella. Los celestiales rápidamente se dieron cuenta de estos huecos que actualmente conocemos como huecos del vacío, entonces decidieron dar el próximo paso en su objetivo. Durante este tiempo, Aurelion Sol voló sobre el planeta y se dio cuenta lo mucho que la vida floreció en este, y al acercarse, se dio cuenta que todos los pequeños mortales lo miraban y lo adoraban. Pero no le importó mucho, aunque prometió volver a visitar Runaterra durante sus viajes a lo largo de la oscuridad. En algún momento los habitantes del monte Targon, llamados Targonians, le ofrecieron una corona a Aurelion, este obviamente la aceptó feliz y se la puso, pero al momento de hacerlo, quedó encadenado al planeta. La tierra quedó ligada a él, era una trampa, los ascendidos Targonianos lo habían esclavizado. No se sabe si esto en realidad fue plan de los celestiales, pero se entiende que se buscaba el poder de Aurelion Sol para cerrar los huecos del vacío, él era la mejor arma ante tan grandes enemigos. El ego que Aurelion tenía era enorme, los mortales y sus vidas le importaban muy poco, por eso lo forzaron a ayudar a la realidad. En este punto, los vigilantes estaban llegando a sus límites, ellos querían aprender más sobre Runaterra, pero los huecos eran pequeños y ellos enormes, simplemente no podían pasar a través de ellos. Necesitaban un ser mortal que ellos controlaran, si eran capaces de corromper algo, podrían manejarlo a su voluntad y usarlo como un espía. Así comenzaron a obtener la información que necesitaban, enviando horribles seres mortales para que devoren otros seres y ganen su información. El hambre de los vigilantes hacia la información era porque básicamente sería su mejor arma. Mientras entiendan cómo funcionan los cuerpos de los demás seres vivientes de Runaterra, más monstruos capaces de destruirlos creados a medida podrían mandar por los huecos. Pero se dieron cuenta que, deconstruyendo y recreando seres, no eran la única forma de ganar esta guerra. Hacia arriba, en Freljord, intentarían cosas muy diferentes. Aquí gestionaron una lenta corrupción de la mente de un individuo que casi deja malherido al planeta. Capítulo 5 Freljord Lissandra fue una de las tres hermanas que gobernaban Freljord, la segunda región más poderosa en este momento, sobrepasada únicamente por Targon. Las tres hermanas se llamaban Serlida, Avarosa y Lissandra. Y ellas fueron atraídas por la magia celestial, pero su verdadero objetivo era comandar los celestiales cielos. Pero por su arrogancia, Serlida perdió la voz para referirse al crepúsculo. Avarosa fue testigo de la retorcida oscuridad que acechaba al mundo, y quedó sorda por su vacío enorme. Lissandra le faltó el respeto a la magia salvaje de Runaterra, y como castigo, quedó ciega por el mismísimo Volibear. Así, una muda, la otra sorda, y la última ciega, las tres hermanas gobernaban Freljord. Desde que quedó ciega, Lissandra empezó a prestar atención a su oído y a ahondar en sus sueños. Para estos momentos, ella podía escuchar tan bien que podía oír cosas que los demás no, voces que hacían eco hacia la realidad. Desafortunadamente, lo que ella no sabía es que estos eran los Watchers, que lentamente iban corrompiéndola. Los años pasaron, y ahora Lissandra creía y seguía a los Vigilantes, pero no se atrevía a decirle a sus hermanas sobre ellos. En secreto, Liss incluso hizo un pacto con los Watchers. Estos prometían darle inmortalidad a su gente. Este poder de inmortalidad es lo que creó a los Iceborns, quienes son básicamente Freljordianos que fueron tocados con el poder del vacío. Y a cambio, lo único que los Vigilantes querían era un lugar seguro para descansar cuando visiten Runaterra. Lissandra creía que esta era una oferta que no podía declinar, así que la aceptó. Aceptó los términos a espaldas de sus hermanas. Años más tarde, Freljord ya estaba listo para la llegada de los Watchers. Empezaron a emergir del abismo, revelando la secreta alianza de Lissandra. Desafortunadamente, sus horribles y retorcidas figuras no eran lo que ella esperaba, y se dio cuenta del gran error que cometió. Ella había invitado al mismísimo final de todo a su mundo. Así que a Lissandra le quedaron solamente dos opciones. La primera, dejar que el mundo sea consumido y corrompido por las gigantescas criaturas. O la segunda, sacrificar absolutamente todo lo que ella tenía. Así que, haciendo uso de sus poderes de Iceborn, Lissandra logró congelar todo y a todos los presentes, matando incluso a sus hermanas en el proceso. De esta forma, muchos de los Vigilantes quedaron atrapados bajo el hielo abismal, pero los demás lograron escapar. Luego de esta derrota, los Vigilantes se retiraron, pero no sin nueva información valiosa, que sería utilizada más adelante. Se acercaba una nueva guerra de proporciones gigantescas contra la realidad.